Zelda pinta bien, entiendo, pero creo que tenemos que hablar un poquito más en profundidad del XVI, Jordi. Final Fantasy XVI. Es mi juego del esperado. Yo respeto los del Zelda, entiendo, entiendo perfectamente por qué... No, Zelda va a ser un juegazo, y va a estar en los Doty, y seguramente incluso lo gane. Lo va a ganar, lo va a ganar. Va a ser un juego extraordinario como lo fue el primero. Ciertamente va a ser menos innovador, menos rupturista. Sí, luego veremos que se sacan de la chistera, a saber, yo qué sé. Ya, pero lo fácil es pensar que no va a cambiar la industria otra vez después de cinco años. Es lo fácil pensar. Y con las limitaciones de la puta Switch. Exactamente. Que es una puta maravilla de consola. Por cierto, simplemente para decir Xenoblades Chronicles 3, brutal. Brutal. Y a nivel de emotividad, quizás es el juego más emotivo que he jugado en mi vida. Hostia. Impresionante. No, de motivo. Es mucho decir, ¿eh? Que yo lloré. ¿Lloraste con Xenoblades 3? ¿Y con el 2, no? No, no lo he jugado en el 2. Ah, vale. Fue este 10. Juego en trozo. Juego en trozo, sí. Lloré. Final del quinto acto. Acordaros. No digo más. De verdad. Le doy lágrimas. Es que hablamos de limitaciones de la Switch cuando existe un Xenoblades, cuando existe un Monster Hunter Rise, que se ve increíble. Bueno, se ve increíble. Se ve como una chusta, ¿eh? O sea, se ve increíble porque ya tenemos un bare... Hombre, Xenoblades Chronicles 3 se ve muy bien, hombre. No me jodas, coño. Coño, compara con el Xenoblades Switch, ¿no? Hace 12 años, se ve como... No, hombre. Inicios de Play 4 y tanto. El Xenoblades 3 se ve muy bien. Estamos en 2022. A ver, no se ve como un God of War Ragnarok o como... No, 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 no. Claro. Con un Popin que flipas. Pero tú compara con los Pokémon, cabrón. O sea, que ese sí que se ve mal. No, pero eso es... Bueno, tú porque eres fan de Pokémon que no lo entiendo. O sea, eso es que Pokémon Company se cagan vuestros muertos y vosotros le chupáis el culo y los huevos por... Yo admito que Pokémon Company... Yo abro la boca y él me caga. Yo lo entiendo perfectamente. Yo lo acepto porque soy imbécil. Pero, joder... ¿Para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Decir que el Nintendo Switch no da más de sí cuando el referente es Pokémon... Claro que sí da más de sí, cabrón. O sea, el Zelda es muy... El primer Zelda, el de 2017, el Breath of the Wild... Se ve de puta... Se ve para lo que es Switch, se ve de puta madre. Claro, ya era millones de veces mejor que Pokémon en 2022. Por eso digo que sí, que no da mucho más de sí, pero se va a ver muy bien el Zelda. Es un insulto de Pokémon. Se va a ver muy bien el Zelda. Va a ser un juegazo seguro. No le quiero quitar mentos porque va a ser un puto juegazo. Final 16 es la verdad, the truth. Exactamente. Pero, cuando hablamos de videojuegos de verdad... Final 16... Let's go! No de andar buscando mierdas debajo de piedras. Con los cojones. ¿Qué juego yo? ¿Para escalar montañas? ¿Para esto qué me estás contando? Que te ahogas al correr... ¿Esto qué cojones? Haz un poco de cardio. El tema es el 16. Este juego pinta de la parra. Pinta increíble, Jordi. Tengo el palpito de que va a ser el mejor desde el 10. Por lo menos. Me da. Que incluso puede ser el mejor desde el 9. Fíjate lo que te digo. Me flipa la ambientación. Sí. Me flipa que sea más adulto. Sí. Me gusta el prota. Que no es un puto adolescente. Por fin. Bueno, tiene como dos épocas, ¿no? Que primero es como más adolescente. Y luego es como adulto. Pero adulto parece que tenga 30 tacos. Por fin. O sea, no va a ser un niño atribulado con... Oh, Dios mío. No me quieren mis padres. No. Parece que va a tener otro estilo. Perfecto. Genial. Tal cual. Viene de un señor que es respetado en la comunidad. Que es Yoshi P. Que es el que hizo el 14. O remontó el 14. El que lo salvó. El que lo salvó. Tal cual. Que además en los Game Awards el tío es el puto amo. Salió con un flow hablando en inglés que flipas. Y eso ya da cierta seguridad. Raro. Raro en Japón. Sí, sí. Hasta el Kojima estaba con el intérprete. Y eso que Kojima habla inglés. Pero bueno. Hombre. Hombre. Se decidió... Vamos. Sí, sí. Lo que no quiere. Pero con Joff no hablaría nunca. Y está siempre el cabrón ahí pegado en todos los lados. Me encanta que vuelvan a darle importancia a las invocaciones. Creo que ahí iba tocando. Que en el 15 eran aleatorias. Directamente. En el 13. Bueno. Pues Iba era una moto. Y... Son dos cojones. Son dos cojones. Son dos huevos ahí toleros. Literalmente. Es la típica de... Estás de cena de empresa. Que no hay huevos a que Iba sea una moto. Que no. Pum. Que Iba sea una moto. Hold my beer. Hold my beer. Pum. Literal. Sí, sí. Son dos cojones ahí. Y ahora las invocaciones son importantes de verdad. Eso me recuerda mucho al 9. Que son importantísimas. O el 8 con el tema de la memoria. Argumentalmente. Argumentalmente. Me parece que lo va a tener todo, tío. Y el combate a mí me gusta mucho. No sé si tú preferirías que fuera por turnos. No, no, no. No, ya. Mira que yo juego, ¿eh? Juegos por turnos. Como te estoy contando, ¿no? Como un Battle's Gate lo voy a jugar. El primer día voy a estar ahí. ¡Pum! Pero, ¿sabes qué? Que creo que hay cosas que se superan en la vida. Yo creo que ya hemos superado la etapa de Final Fantasy por turnos. A mí ahora se me haría pesado. Yo lo pensaba, ¿no? Hostia, volver a... Con un Final Fantasy. Y parar. Ya me he acostumbrado con el 7 Remake. Sí. Con incluso con cada vez un poquito más acción. Ya me he acostumbrado a esto. Entonces ya me mola. Ya estoy 15. Ya estoy en ese mood. Va, dame acción. Que no pasa nada. Por lo tanto, cero problema. Fantástico. Y si encima es un buen juego de acción. Pues maravilloso. Ya tendremos el argumento. Yo lo que deseo, de verdad, es buen argumento, buena exploración y aventura. Yo quiero recuperar un poco esa ilusión de la aventura. Es lo que tengo ganas. Más que sea un sistema de combate brutal. Que no va a ser malo, pero tengo... De verdad, parece una tontería. Soy muy pesado. El tema de los pueblos. Me gusta ir a una ciudad. Porque creo que es un momento de calma, de transición. Es un momento de ver la vida. Porque si no, tengo como el feeling de que esto es muy impostado. De que en un mundo real no todo es bosque, desierto, nieve. Porque no quiero un mundo tipo Dark Souls. Que es apocalíptico, donde no queda nada y todo es raro. Me gustaría un mundo donde hay gente por la calle. Normal. Oye, pues tal. Y esto tengo ganas de verlo. Y creo que van a hacerlo. Me huelo que van a hacerlo. Porque he visto como una entrada de una ciudad. No me jodas que esto va a ser. Que no vas a entrar nunca porque yo hago decepción del año. Entonces eso me ha gustado. Y que haya politiqueo me gusta. Sí. Un toque hasta Juego de Tronos, ¿no? Con traiciones y tal. Parece que creo que el prota y el hermano pequeño va a ver ahí problema. Porque se ve, ¿no? Que la braza y el otro es súper frío. Sí. Me gusta, me gusta, me gusta lo que leo y lo que veo. Es que parece el 12 bien hecho. Es que el 12, tío, tenía mucho potencial, ¿eh? Tiene fallos gravísimos. Es un muy buen juego, ¿eh? Que la gente nos lleva engaño. No es un juego malo ni mucho menos. Pero hay fallos de diseño. No, pues no. Y la gente habla mucho de la parte final que es cierto que meten el turbo y se convierte en un mata-mata y la cagan. Pero ya hay un fallo para mí gravísimo en el 12 y es el protagonista, Van. Van es el primer protagonista de todos los Final Fantasys que es de verdad un espectador. Van no tiene influencia en nada. Y esto, de hecho, lo han explicado, ¿no? Que es verdad. Van es un espectador. Tú llevas a un espectador que está ahí puesto. Pero el prota es seguramente Bash o el prota es Ashe o Valtier. Pero sobre todo, creo que es Bash el que era en dos hermanos. Creo que es el protagonista real del juego. Y tú lo estás viendo desde al lado. Entonces ya un protagonista que es tan poco carismático ya no ayuda. No ayuda. Y eso le pasaba. Sin duda le pasaba. Entonces ya no. Eso es un punto ya desde el primer momento que cuesta. Penelo, su amiga. Ya. Odiosa. O sea, son dos protas un poco odiosos. Eso no a favor, ¿no? Pero bueno. No son Vanilla y Hope, pero casi. Bueno, a mí Vanilla era... ¿Vanilla era el del gorrito? El del 13, ¿eh? A mí me molaba Vanilla porque es que tenía esa lightning que estaba enfadada para vivir. O sea, la lightning era me levanto enfadada. Y el otro, pues era, sí, era tipo Cell. Ah, ese es Snow. Ese se llama Snow. Es el Schaefer. ¿Con qué me estoy confundiendo? Vanilla es una niña con pelo rosa. Y el otro, ¡ah, Hope, el niño! ¡Ay, la madre que me parió! Hope es el tibus cutre. El más cutre. Sí, sí. Caro, claro. Y luego estaba Shads, que era el negro con el chocobo en el pelo. En el aforo. Sí, pero... Y luego Hads, que estaba bien, que era la tía que iba con la lanza. Sí, sí. Fan molaba. Fan molaba. Porque era adulta. ¿Era otro personaje? Exactamente. Era muy Lulu, muy ese perfil de personaje más... Sí, sí, pero sin ser tan... Lulu era muy borde y sin ser tan... Era como la más lanzada, sí. Estaba bien. Es que el 13 tenía cosas salvables. Pero bueno, para no oírnos. El 16 tiene muy buena pinta, creo que es... Creo que es difícil que la caguen tanto como para que todo lo que hayan enseñado vaya mal. Bueno, te comentaba el 12 porque a nivel de pueblos y tal, me parece el que mejor lo ha hecho a nivel de inmersión. O sea, tú llegabas a un pueblo cualquiera. Estaba repleto de criaturas, de razas. Entrabas a una taberna, estaba lleno de gente. Mira, un juego que hace muy bien, eso es el Horizon, por ejemplo. Que hemos comentado antes. El Horizon a nivel de pueblos y ciudades y tal es una puta pasada. Qué guay, mola. O sea, tiene un montón de interacciones entre ellos, puedes hablar. Y tú acercas el modo foto a los personajes. Y no vas a ver un juego de mundo abierto con gráficos mejores hasta que hagan un Horizon 3. Es puto increíble. Pero bueno, yo tengo mucha gana en el 16, evidentemente. El que lo hacía muy bien de Final Fantasy y el tema de los pueblos también era el 8. El 8 tenía muchas ciudades. Muchas y todas muy diferentes y muy bien hechas. Y el 7 también hay momentos de ciudad que es que, bueno, Midgard, Kamm, pueblos también digo. Sí, claro, claro. ¿Me entiendes? El momento de, vale, se ha acabado el mazmorreo y tal y vamos a un sitio a calmarnos. Y eso lo he hecho de menos de los Final Fantasy. Lo he hecho mucho de menos, de hecho. Sí, con personalidad. Ves un Cañón Cosmo, ves un Gold Souther y no tiene nada que ver. Son diferentes tonos, estilos, van con la historia. Ahí encajan. Sí, no, pero incluso el 8, hasta la parte esta del Fisherman Horizon, que es donde van a pescar, que es una cosita pequeñita. Joder, joder. Tiene mucho encanto, efectivamente. El 8 tiene, es que el 8 está tan, es que qué pena del 8, tío. Es que el 8 tiene tanto potencial, es que es increíble. Sé que es muy odiado, pero es que me parece tan bueno el 8, pero tan bueno. Ahí me gusta mucho. No es tan redondo como un 7, un 9, un 6 o un 10, para mí. Es que es muy arriesgado, tío. Es que es muy puto arriesgado. Es que se la jugaron, y ahí dijeron, ¿sabes qué? Vamos a inventar. Y es que es muy arriesgado en muchas cosas. Le falla el prota, eso es cierto. A mí me gusta el 8, me gusta bastante. Pero imagínate el 8 con un prota carismático de verdad. No digo que sea un niñato, un prota carismático, porque el cual cae mal. O tiene mucha facilidad para caer mal. A ver, sí. Es un poco... Mullerón. Es de esa gente que es antipática, pero porque le toca serlo. No hay una razón de peso, ¿no? Él tiene que ser antipático. Hostia, imagínate con un pedazo protagonista, que le pasara lo mismo, que se enamorara de Rino. Hostia, ya damos el salto mega gigante, ¿no? Pero igualmente me parece un juego increíble. Yo soy muy pro Final Fantasy VIII. Muy pro Final Fantasy VIII. Hostia, yo creo que el que más odia a la gente, quitando... O sea, de los más conocidos, son los más populares, es Tidus, tío. Y a mí me encanta, Tidus. Es un presagio que me flipa. Ah. A mí me gusta, Tidus. Porque la gente lo odia. Yo odio Waka. Yo odio Waka, tío. Está el Jets puteándole siempre, deja de llorar al niño, no sé qué tal... Stop crying. Está súper perdido en el mundo... Pero a mí me gusta la de la risa. Si no es ni real. Si es que no es ni puto real. ¿Qué quieres que esperas de ese pobre ser? Ya, ya, ya. Que ni existe. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Qué ganas tengo al 16, de verdad. O sea, ojalá sea la mitad de lo que pinta, tío. Ya con eso nos valdría, porque el 15 a nivel emocional... Los personajes están muy bien tirados. Lo hemos comentado más de una vez ya. Que el grupito de personajes de Ignis, Prompto y tal, es la polla. El tramo final del 15 es... Un tramo final digno de los mejores Final Fantasy. Pero todo lo anterior... Entonces... ¿Sabes que yo del 15 soy un defensor acérrimo? Me voy a morir siéndolo. Está muy mal hecho. Es un juego notable, pero... De Final Fantasy esperamos, o yo espero la excelencia, o esperaba, ahora ya no tanto. Está muy mal hecho en muchas cosas el 15, pero tiene un... Ese sí que tiene un potencial que hubiera sido maravilloso. Pero sí, es cierto, no es un juego de... No es un juego de excelencia, evidentemente no lo es. Y un final tiene que ser excelencia. Y este, yo creo que lo va a ser. Yo también. Tiene pinta, tiene pinta de que lo va a ser. En un año, cuando volvamos a hablar de Navidad y tal... Ya nos lo habremos pasado, evidentemente. Hombre, hombre, tener platino es un fenómeno. Hostia. Yo esa semana no me conoce nadie. O sea... Joder, mire. Yo la segura que salga, sale en verano. Semana vacaciones en The Wild Project, amigos. No, no, no. Tú entre Baldur's Gate, Final Fantasy XVI y cuatro cosas más... ¿Cuándo sale? Va a haber un mes sin podcast. En plan, mira. Sí, a que se jodan. Que los haga Nacho, ¿sabes? Nacho presenta, va. ¿Cuándo sale el 16? Creo que era el 23 de junio o julio o algo así. Era en verano. Es que encima es cuando termino el podcast, tío. Es en verano. Madre mía. ¡Qué maravilla, loco! Ah, y el Baldur's Gate es en agosto, que es mi cumple. Sí, es verdad. Sí, sí, en junio o agosto, efectivamente. ¡Qué buen verano! ¡Qué buen verano! Tal cual. Estoy contento.